La vocación turística de Santa Cesárea Terme está estrechamente vinculada a la presencia de las aguas termales importantes, pertenecientes al grupo de las aguas floruras sulfurosas, con sales de bromo aromático. Este es un importante patrimonio hídrico natural de cualidades médicas ya reconocidas en los siglos pasados, especialmente útil para el tratamiento de enfermedades reumáticas, otorrinolaringológicas y ginecológicas. Los establecimientos dermales correspondientes a Terme di Santa Cesárea Aspa, una sociedad anónima con capital público total, son Stabilimento Palazzo, Stabilimento Gattulla y Stabilimento Sulfúrea, ubicados juntos con las fuentes dermales. Gracias a la presencia de sulfuro de hidrógeno, las aguas de Santa Cesárea son beneficiosas para aliviar los trastornos de las enfermedades respiratorias y osteoarticulares. Recientemente, las aguas termales son utilizadas por el spa en diferentes caminos de belleza y relajación. Hay numerosos usuarios cada año que se benefician de estos tratamientos efectivos para el cuidado del cuerpo y el bienestar psicofísico. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Gracias.